Hoy martes estaba convocado para conocerse el recurso de amparo incoado por nacionales haitianos en contra de la alcaldía de este municipio de San Francisco de Macorís luego de los desalojos realizados en urbanizaciones de esta localidad. En cuanto a la fundamentación de la acción que ellos hicieron, tiene muy poco fundamento. El procedimiento de amparo, aunque es un procedimiento especial, pero tiene unas reglas específicas, no la han cumplido. De hecho, cuando nosotros solicitamos la exclusión del alcalde es porque eso es totalmente improcedente, lo hicimos desde ahora, pero hay otros aspectos que nosotros vamos a ir solicitando en el tiempo, posiblemente en la audiencia que viene. Al referirse a la indemnización exigida, el abogado Sierra Difolo calificó de improcedente. Es una acción en la que incluso están pidiendo una indemnización económica en millones de pesos a través del amparo, lo que es improcedente. Yo pienso que lo que han querido ligar, y es posible que hayan intereses, como ha dicho el alcalde, detrás de esta acción judicial, procesal, hayan otros intereses, que es lo que nosotros no podemos permitir que se liguen. Nosotros estamos aquí como abogados del ayuntamiento por un procedimiento que se ha hecho primero en contra de los nacionales dominicanos y que ahora se hace en contra de los haitianos o cualquier nacional de cualquier país que esté violando la ley. En tanto que el alcalde Álex Díaz calificó como un show mediático la acción incoada. Por lo que lo que hemos visto aquí es un espectáculo y es un evento que otra vez dice que debemos mantenernos unidos y buscar que nuestras fronteras sean respetadas y que los ciudadanos que vengan acá respeten el orden, como así lo indica la constitución. Recordamos en torno a este hecho que la pasada semana las autoridades haitianas visitaron la alcaldía de este municipio de San Francisco de Macorís, donde se reunieron con el alcalde Álex Díaz para pedir una explicación en torno a los hechos de desalojos en las urbanizaciones de este municipio de San Francisco de Macorís. Para NTN reportó Joanny Paulino.